Bien chicos, buenos días. Vamos a desarrollar la parte de, terminar de desarrollar la patología de hígado y vías biliares y bueno, desarrollar un poco más, aunque ya habíamos visto en hemorragia digestiva alta parte de la cirugía de hipertensión portal, vamos a desarrollar un poco más en la segunda parte, hipertensión portal y páncreas. Ya habíamos visto que en la anatomía el hígado está localizado en una posición supramesocólica, subdiafragmático derecho, una longitud promedio de 28 por 15 centímetros y en cuanto a pedículos tenemos el pedículo hepático que está conformado por la triada portal, tres elementos, vía biliar, arteria hepática y vena porta. Existe también en el hígado otro pedículo, este es el pedículo suprapático. El pedículo suprapático está formado por las tres grandes venas suprapáticas, suprapática derecha, suprapática media y suprapática izquierda. Comúnmente, frecuentemente, la suprapática media se une a la suprapática izquierda para formar un tronco común antes de drenarse hacia la vena cava inferior. Como observamos aquí, la vena cava inferior pasa retrohepática en la cara posterior del hígado, constituyendo el principal elemento de sostén del hígado. El hígado tiene ligamentos triangulares, triangular derecho, triangular izquierdo, ligamento falsiforme, ligamento redondo, ligamento coronal en la cara posterior del hígado. Sin embargo, no son estos ligamentos el principal elemento de sostén. El principal elemento de sostén del hígado lo constituye el flujo ascendente que pasa de abajo hacia arriba en la vena cava inferior. Son los dos pedículos, pedículo hepático y pedículo suprapático. Y el pedículo hepático está cubierto por la placa iliar, que es una placa fibrosa que cubre todas las divisiones de la triada portal. Y esto se puede incluso ver a la ecografía. Cuando se hace una ecografía y ustedes observan un vaso sanguíneo en la ecografía, los vasos que son tributarios de las suprapáticas no tienen esta capa placa iliar, mientras que los vasos de la porta son hiperrefrigentes debido a esta placa iliar que recubre todas las divisiones de la triada portal. Y estas divisiones van a ser posible que se haga la segmentación hepática. Habíamos dicho, es hígado izquierdo 2, 3 y 4, 4A, 4B. Entre el segmento 4 y el sector lateral izquierdo que corresponde a 2 y 3, existe un ligamento. Este es el ligamento falsiforme. Es decir, el ligamento falsiforme no es el que divide al hígado en izquierdo y derecho, porque está hacia su derecha el segmento 4 que sigue siendo izquierdo. Y hacia su izquierda el sector lateral izquierdo que corresponde a los segmentos 2 y 3. Sector lateral derecho son 6 y 7, sector medial derecho 8 y 5. Sector medial izquierdo es el 4, 4A, 4B. La vesícula biliar se encuentra adosada a la cara inferior del hígado y va a estar entre el segmento 5 que corresponde al hígado derecho y el segmento 4B que corresponde al hígado izquierdo. Bien, entonces dice, el esquema representa la división funcional del hígado y los segmentos según la nomenclatura de cuinón. Señale a qué segmento corresponde el área sombreada. ¿Cuál es? El segmento 4. El área sombreada es el sector medial izquierdo, el segmento 4. Hacia su izquierda vamos a tener el ligamento falsiforme. Hacia el borde inferior del hígado tenemos acá el fondo de la vesícula biliar que va a dividir el segmento 5 del segmento 4B. Bien, veamos ahora los quistes hepáticos. Los quistes hepáticos, como observamos en nuestra macroscopía, que observamos, 3, 1, 2, 3 quistes hepáticos, son lesiones benignas de contenido líquido. El contenido normalmente es color cristal de roca, están localizados en el hígado y la detección se hace en un chequeo general a una ecografía de control. Normalmente son pequeños y son quistes con lo que el paciente ha nacido. Estos no son parasitarios. También se les llaman quistes hepáticos simples o también quistes biliares, porque su origen es a partir de un epitelio, de un colangiosito que degenera y forma este quiste. Bien, en general los quistes hepáticos, estos pueden ser quistes biliares simples, como los que vimos, estos congénitos. Pueden tener la enfermedad autosómica dominante y puede estar asociada a enfermedad renal, la poliquistosis hepática o hepatorrenal. Pueden ser parasitarios, en los cuales el más frecuente es el quiste hidatídico o pueden deberse a procesos de abscesos, neoplasias o cistoadenomas. Entonces, estos quistes hepáticos simples o también llamados quistes biliares, son en general los más frecuentes. Estos son asintomáticos. Pueden ser únicos, como en esta tomografía, o pueden ser múltiples, sin llegar a ser una poliquistosis hepática, es como la pieza anatómica macroscópica que vimos. Esto no es una poliquistosis hepática. Son tres quistes biliares simples. La pared es bastante delgada, fina, son benignos, asintomáticos, el tamaño es variable. Cuando son menores de 5 centímetros, se dicen que no dan sintomatología, la mayoría asintomáticos. Se descubren más en mujeres entre la sexta y séptima década de la vida. Cuando son mayores de 5 centímetros y producen sintomatología y la sintomatología principal es el disconfort abdominal, dolor abdominal leve, en forma de peso, en forma de golpe. Estos tienen indicación quirúrgica. Entonces, ¿cuándo es que se opera un quiste biliar? Cuando este tiene más de 5 centímetros y da sintomatología. Ahora que si yo tengo un quiste de 5 centímetros, acá intraparenquimatoso y no da sintomatología, ese simplemente se observa. Pero si como en este caso es periférico y tiene más de 5 centímetros, entonces tiene indicación quirúrgica. Un quiste gigante, observamos aquí, un quiste hepático gigante, este tiene más de 10 centímetros. Entonces, cuando son grandes se pueden complicar y las complicaciones pueden ser el sangrado por ruptura de pequeños vasos en la pared del quiste. Cuando están pediculados puede generar torsión, dolor por torsión o pudieran en algunos casos, es raro, pero en algunos casos por el tamaño puede comprimir la vía biliar y presentarse como un síndrome itérico. No es muy frecuente, ¿por qué? Porque sus paredes son delgadas. Es difícil que un quiste simple dé síndrome colestásico, pero por tamaño, si es muy gigante, pudiera presentarse como un síndrome colestásico. Se considera dentro de su formación, de su etiología, que son conductos biliares aberrantes que del periodo embrionario crecen de manera hiperplástica, generando un proceso inflamatorio, se obstruye el ducto de salida y se acumula líquido, claro, cristal de roca en el interior del quiste. Es más frecuente que se ubiquen en el lado derecho. El diagnóstico, como les dije, es incidental, un chequeo general que se hace el paciente y se descubre estos quistes simples. Puede hacerse a la ecografía, bastante sensible para el diagnóstico de quiste hepático simple, o mucho mejor a la tomografía. En caso, si haya ictericia, síndrome colestásico, se puede pedir una colangio-resonancia. El tratamiento. Si son asintomáticos y menores de 5 centímetros, eso simplemente se observa. Si son mayores de 5 centímetros y son asintomáticos, igual estos se observan. Y si el quiste da sintomatología y es periférico, más de 5 centímetros, entonces se indica indicación quirúrgica. El tratamiento es una indicación quirúrgica. Existen reportes de que se puede tratar, hacer tratamientos percutáneos por radiología, pero esto tiene elevada residiva. ¿Por qué? Porque persiste el epitelio que forma el líquido dentro del quiste, entonces esto va a residivar. Se prefiere hacer las quistectomías parciales o fenestraciones laparoscópicas, que pueden ser tanto convencionales o laparoscópicas. Si el paciente no tiene contraindicación para la cirugía laparoscópica, como en este caso, se puede hacer resección parcial del quiste, se hace mostasia de las paredes de la cavidad. En esta imagen observamos un quiste simple, complicado, consangrado. Los gigantes normalmente se complican consangrado y entonces cuando sangran, ya no va a ser una coloración cristal de roca, sino que la coloración cambia, una coloración marrón y se llaman quistes de chocolate. Una cirugía abierta de un quiste hepático simple. Observamos una coloración marrón, este es un quiste complicado, asangrado, una coloración marrón, quiste de chocolate. Se puede operar por vía laparoscópica, se utilizan tres trocares, dos trocares de 10, un trocar de 5 y a la laparoscopía se observa, como se van acá, una coloración azulada en la pared del quiste. Lo que hay que hacer es resecar la parte libre de la pared quística y hacer hemostasia de las paredes internas. Normalmente se deja un dren tubular. En la poliquistosis hepática. La poliquistosis hepática es una enfermedad benigna, pero siendo una enfermedad benigna, dependiendo del grado de compromiso hepático, puede llevar al paciente a la insuficiencia hepática y ser tributario de trasplante. Esto va a depender del grado de penetrancia o del grado de compromiso que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad congénita. Y dentro de esta enfermedad congénita, hay tres formas de presentación congénita. Se presenta en niños como enfermedad asociada a la patología renal, es decir, poliquistosis hepato-renal, enfermedad autosómica recesiva de niños. Esta normalmente es muy grave y va a estar asociada a insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Hay una forma adulta, la forma adulta de enfermedad autosómica dominante del adulto, en la cual el gen alterado va a ser el cromosoma 19. Esta es más atenuada, es más leve que la enfermedad cromosómica recesiva del niño. Existe también una forma de enfermedad autosómica dominante del adulto donde solamente está afectado el hígado. Bien, entonces tres formas de presentación en el niño siendo autosómica recesiva, el cromosoma alterado es el cromosoma 16 y es de peor pronóstico. Está asociada a insuficiencia renal. Más frecuente en mujeres y está en relación a aquellas con múltiples embarazos. Hay la presencia en el parenquime hepático de múltiples quistes de origen biliar, así es el mismo origen que ha tenido los quistes simples, pero aquí no vemos uno, dos, tres, ni cinco ni diez. Son decenas de quistes distribuidos en todo el parenquime hepático. Es como si fuera un racimo de uvas dentro del hígado y la evolución del paciente va a estar en relación al grado de compromiso hepático. Son microamartomas biliares en la etapa embrionaria que degeneran hacia la formación de la poliquistosis hepática. La clínica, la mayoría van a ser asintomáticos porque van creciendo lentamente a lo largo de la vida y luego ya se van a ser evidentes de manera incidental por el efecto de masa, por la gran masa hepática que presenta. La hepatomegalia va a dar síntomas, va a dar distensión abdominal, sensación de plenitud, va a haber dolor lumbar. En algunos casos, la poliquistosis hepática está asociada a neurismas intracraniales, también está asociada a una patología valvular de prolapso mitral. El diagnóstico se hace a la ecografía, donde se observan múltiples imágenes hipoecogénicas dentro del parenquime hepático y mejor se caracteriza a la tomografía abdominopélvica. Como en esta imagen podemos ver la poliquistosis hepática y poliquistosis renal. Ven acá el riñón, múltiples quistes renales. Esto va primero a la nefrectomía y posterior al tratamiento quirúrgico de la poliquistosis hepática. Otra imagen, ven parenquimazano, parenquimazano dentro de la gran cantidad de quistes hepáticos al efecto de masa. Porque el paciente tiene distensión, disconfort, dolor o a veces incluso síndrome pilórico por el efecto de masa. Pero la enfermedad es congénita y por lo tanto esto va a residivar. ¿Qué es lo que se hace? Se trata de esperar al máximo hasta cuando el paciente no tolere la sintomatología del dolor o la distensión o el disconfort por la masa, por la hepatomegalia. En segundo lugar, también se trata de esperar al máximo en relación a la función hepática. Normalmente estos pacientes hasta cuando esté completamente tomado el hígado van a tener función hepática normal. Entonces se valora uno, la función hepática por un lado y en segundo lugar el disconfort o sintomatología que presente el paciente. Y en ese caso, tratando de alargar al máximo la cirugía, cuando ya el paciente tiene tanto disconfort, porque son pacientes ya diagnosticados, hay que seguirlos periódicamente con tomografías cada seis meses. Entonces, cuando el paciente ya no tolere este hepatomegalia, se diseña o se proyecta la cirugía en relación a la zona que esté más afectada. Por ejemplo, en esta tomografía, aquí se plantea hacer una hepatectomía izquierda porque es la zona que está más afectada. Obviamente van a quedar quistes y eso se explica al paciente. De los cientos de quistes que tiene van a salir probablemente 50 o 60. La zona que esté más tomada de quistes no va a salir todo. Y en el tiempo, es un paciente que a los dos o tres años, en relación a la penetrancia de la enfermedad, va a residivar. Es un paciente que si no se le explica que la enfermedad es congénita, el paciente que va al cirujano, le hace muy bien la hepatetomía izquierda a la paroscópica y en tres años viene con la misma imagen. Y entonces, si no se le explica al paciente que esto va a residivar, el paciente dice, no me hicieron nada, me dejaron igual, sigo igual o peor. Entonces, hay que explicar adecuadamente al paciente que esta enfermedad va a volver porque esa enfermedad está genéticamente determinada. Entonces, se proyecta una nueva cirugía, igual se trata de sacar la mayor cantidad de quistes y el paciente puede ser a lo largo de la vida, sometido a dos o tres o a cuatro cirugías, hasta que la insuficiencia hepática sea de tal grado que la única alternativa sea el trasplante hepático. Bien, es una enfermedad que siendo benigna, es una enfermedad que da mala esperanza al paciente porque es un paciente que se opera y sabemos que en dos años va a volver con la misma enfermedad y se opera y probablemente un año o dos años más vuelve con la misma imagen. Entonces, hay que, el paciente debe entender cuál es su enfermedad para poder estar preparado que en un tiempo nuevamente va a regresar. Se proyecta resecciones hepáticas segmentarias en relación a la zona donde se encuentren más acumulados los quistes y tratando de dejar parenquimio hepático sano, bien, acá también, se pueden hacer quistectomías parciales y en el caso extremo, cuando ya haya insuficiencia hepática, hay que hacer trasplante hepático. En una imagen de la parotomía de quistes parecen uvas. Después de la cirugía, parece que hay que reventar globitos, queda la imagen de la poliquistosis. Esto después ya el hígado remanente que va a quedar. Aquí se ha resecado todo el lado izquierdo y la pieza. En la hidatidosis hepática, esta es una zoonosis parasitaria causada por la forma quística de la entomoeba histolítica. El ser humano es un huésped intermediario accidental por el consumo de alimentos que estén contaminados con las heces del perro. Siendo una patología infecciosa y benigna, por ser infecciosa, tiene una elevada morbimortalidad. ¿Por qué? Aquí en el quiste hidatídico, a diferencia del quiste biliar simple, en el cual las paredes son delgadas y difícilmente va a dar compresión de la vía biliar y colestasis, el quiste hidatídico tiene paredes gruesas que llegan a ser cálcicas y fácilmente erosionan las vías biliares contaminándose con bilis. Cuando el quiste hidatídico se contamina con bilis, por un lado el parásito se muere, con la bilis se muere el parásito, pero por otro lado esa colección de líquidos se abceda y ahora tenemos un quiste hidatídico complicado abcedado. Y esa colección abcedada va a correr por toda la vía biliar y va a generar cuadros de colangitis que dan morbimortalidad elevada al paciente. Entonces, es endémica en regiones agrícolas y ganaderas elevada, la incidencia está elevada en Argentina, en la zona ganadera, en Chile, en Perú, en Uruguay y también en Brasil. Puede verse, lo más frecuente es que la hidatidosis hepática se deba al equinococo que todos conocemos, al equinococo granuloso. Sin embargo, también hay otro tipo de equinococos, el multiloculares, en cuyo aspecto vamos a tener muy similar a la poliquistosis hepática, pero este es de origen infeccioso, parasitario, o el equinococos bogelli o el equinococos oligartos, que estos, el bogelli es típico del gato, otros más raros, el oligartos. Bien, dije, el ciclo normal va entre el perro, que es el huésped definitivo, y los carneros, que son el huésped intermediario. Estos se contaminan con los huevos que están en las heces contaminadas del perro. El ser humano, el hombre, es el huésped intermediario accidental a la ingesta del huevo embrionado que se encuentra en las heces del perro. Entonces, el hombre come alimentos contaminados con el huevo embrionado del parásito, y este huevo embrionado ingresa por la vía oral, va al estómago, va al intestino, y a nivel de la circulación entero hepática va a ingresar a la sangre, yendo de esta forma al hígado. Y las localizaciones más frecuentes de la hidatidosis, de la enfermedad hidatídica, van a ser en primer lugar el hígado, que constituye el primer filtro de la circulación entero hepática. En primer lugar, en el hígado. En segundo lugar, en el pulmón. Después que pasó la barrera del hígado, pasa al pulmón. En el peritoneo, en el vaso, ya luego puede encontrarse en los riñones, en el sistema nervioso central, en los huesos, en el corazón, en la piel o en los músculos. Ahora, más frecuente es en el hígado, y dentro del hígado es más frecuente en el lóbulo hepático derecho. En segundo lugar, en el izquierdo, en menor porcentaje que esté al compromiso bilateral. Si el quiste hidatídico es periférico y se rompe, puede haber siembra de quiste hidatidosis peritoneal. Y un tercio de ellos están asociados a compromiso pulmonar. Porque todas las enfermedades infecciosas en el hígado, ya sea quiste hidatídico o abscesos, abscesos piógenos o abscesos amebianos, toda la patología infecciosa del hígado es más frecuente en el lóbulo hepático derecho. ¿Y eso por qué? Porque en anatomía, el pedículo portal derecho, que es más delgado, la vía biliar derecha, que es más delgada, es más vertical. Es más delgada, pero es más vertical. Mientras que la vía portal izquierda, el conducto biliar izquierdo, es más ancho, pero es más horizontal. Entonces, como que tiene que dar una vuelta, un ángulo de 90 grados para poder ingresar los gérmenes hacia el lóbulo hepático izquierdo. Es más fácil que en línea recta los gérmenes avancen en el conducto hepático derecho. Y por eso que en el lóbulo hepático derecho es más frecuente toda patología infecciosa. Como se dice que crece en un centímetro en diámetro por año, entonces son asintomáticos. El diagnóstico se hace de manera incidental por las imágenes que se tomen, una ecografía o una tomografía abdominal. En algunos casos, si es grande, puede haber tumor palpable, indoloro. Si hay compromiso de la vía biliar, si el quiste se abre hacia un conducto biliar, las vesículas hijas en el interior del quiste pueden pasar a la vía biliar y hacen efecto de cálculos. Es como si fuera una coledocolitiasis o una litiasis intrepática. Y el paciente presenta dolor cólico biliar. Si se rompen y se pasan a la sangre, van a generar cuadros de urticaria. Al examen físico, dependiendo del tamaño, va a haber hepatomegalia. Y si se encuentran más, como vimos, son más frecuentes. Ahora, dije, es más frecuente en el lóbulo hepático derecho. Y en el lóbulo hepático derecho, es más frecuente en los segmentos hepáticos superiores. Hacia arriba. Y los segmentos hepáticos superiores en el lóbulo hepático derecho, a ver, ¿cuáles son? El 7 y 8. El 7 y 8. Entonces, es más frecuente encontrar en el lóbulo hepático derecho y en el lóbulo hepático derecho, más frecuente en el 7 y en el 8. Bien, entonces, y si encuentran en el 8, como se encuentra por debajo de la cúpula diafragmática, este va a elevar el hemidiafragma derecho. En el laboratorio vamos a encontrar eosinofilia productora de la parasitosis. El perfil hepático puede estar colestásico por compresión de la vía biliar y sugiere rotura hacia la vía biliar. En inmunología se puede pedir el arco quinto, tiene una sensibilidad del 94%, o en maglutinación indirecta, el ELISA, tiene una sensibilidad del 93%. Hay que pedir, además, una radiografía de tórax póstero anterior para descartar que no haya hidatidosis pulmonar asociada. El diagnóstico se hace la ecografía abdominal, se caracteriza mejor a la tomografía abdominopélvica, y si hay un patrón colestásico en el perfil hepático, es mejor solicitar una colangio-resonancia. El mejor estudio de la vía biliar intrepática o extrepática, ver la anatomía de la vía biliar de manera no invasiva, es la colangio-resonancia. En algunos casos, como diagnóstico y a la vez como tratamiento, si el paciente tiene cólico biliar, se puede llegar a pedir CEPRE, porque de esta manera disminuye la sintomatología al hacer la esfinterotomía endoscópica. Una radiografía en donde se observa compromiso pulmonar, igual acá, una de un nivel hidroaéreo. Y la clasificación. Para hidatidosis, no, para todos los quistes en general, una ecografía abdominal es la prueba de elección. Ahora, con eso hago el diagnóstico. ¿Cómo diagnóstico mejor una hidatidosis hepática? Con la ecografía abdominal. Ahora, sé que tengo el diagnóstico, ahora voy a planificar la cirugía. Para planificar la cirugía, voy a pedir una tomografía abdominal. Esto me va a caracterizar mejor el tipo de quiste hidatídico que tengo y proyectar el tipo de cirugía que voy a realizar. Bien, y el quiste hidatídico, precisamente en relación a la pregunta de su compañero, tiene una clasificación ecográfica. La hidatidosis hepática tiene una clasificación ecográfica. Y esa clasificación ecográfica es la clasificación de Garbi. Entonces, tenemos hidatidosis hepática. Garbi 1 es aquella imagen quística unilocular con presencia de algunos casos de arenilla hidatídica en el fondo. El tipo 1 es el quiste hidatídico que semeja a un quiste simple. Una imagen unilocular, casi no hay contenido en su interior y puede haber en algunos casos un poco de arenilla que nos dé hiperrefrigencia a la ecografía. O sea, el tipo 1 es muy similar al quiste hepático simple. El tipo 2, Garbi 2, es el quiste que en el interior del quiste tenemos una membrana flotante llamado signo del camalote o membrana desprendida parcialmente. Entonces, en el tipo 2 es aquel que en el interior del quiste tiene una imagen de una membrana desprendida o también llamada signo del camalote. En el tipo 3, tenemos en el interior del quiste gran cantidad de vesículas hijas. Es como si fuera una rueda y en el interior de la rueda otras ruedas pequeñas. Eso se llama Garbi 3, múltiples vesículas hijas vitales, viables en el interior del quiste. En el tipo 4, este es un quiste que se ha comunicado con la vía biliar y como la bilis entró en el quiste, ahora en el interior tenemos una imagen heterogénea, tipo un absceso, un contenido hipoecoico y en otras zonas hiperecoico, una mezcla tipo abscedada. La diferencia con el absceso es que este va a tener una membrana gruesa alrededor que da el diagnóstico del quiste. Y en el tipo 5 es aquel que tiene todas sus paredes calcificadas. Entonces, esta es la clasificación de Garbi, es una clasificación ecográfica del quiste iratírico. Y allí tenemos tipo 1, como una imagen unilocular que semeja al quiste simple. El tipo 2 tiene una membrana desprendida en el interior del quiste, el signo del camalote. El tipo 3, en el interior del quiste hay varias vesículas hijas, nietas que han nacido en el interior del quiste que están viables. En el tipo 4 hay una zona abscedada dentro del quiste, este tiene compromiso con la vía biliar. Y en el tipo 5 se observa una imagen calcificada en las paredes del quiste. Entonces, la clasificación de Garbi que caracteriza al tipo de quiste es una clasificación ecográfica del quiste iratírico. Si bien yo puedo tomar una tomografía y voy a decir qué tipo de Garbi es, la clasificación de Garbi es ecográfica, obviamente. Yo veo aquí una imagen, múltiples vesículas hijas en el interior del gran quiste, esto es un Garbi 3. Una membrana desprendida, esto es un Garbi 2. Una imagen unilocular, que parece un quiste simple, esto es un Garbi 1. Una imagen heterogénea con un nivel hidroaéreo, esto es una imagen abscedada, esto es un Garbi 4. Una imagen que tiene vesículas hijas viables en el interior del quiste, esto es un Garbi 3. Y una imagen que tiene una pared calcificada, esto es un Garbi 5. Es decir, yo puedo inferir qué tipo de Garbi es en la tomografía, pero la clasificación de Garbi es una clasificación ecográfica. Bien, aquí yo puedo decir el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Entonces, aquí probablemente el quiste esté vivo en el interior del quiste. Por lo tanto, aquí yo debo, está más indicado dar un antiparasitario para disminuir la posibilidad de contaminación en la cirugía. Aquí ya es un absceso, ya está muerto. Y aquí está calcificado, esto normalmente se observa solamente. Así que ya, ¿qué albendazol o qué antiparasitario voy a dar? Entonces, la OMS dice que se debe de dar tratamiento antiparasitario, no como tratamiento definitivo del quiste, sino para disminuir el potencial de contaminación en el momento de la cirugía, en el tipo 1, en el tipo 2 y en el tipo 3. Entonces, damos un tratamiento médico con un antiparasitario, el albendazol, a la dosis de 10 miligramos kilo días por un mínimo de 90 días. Y posteriormente se realiza la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico tiene como objetivos, hay que evitar la diseminación durante la manipulación del quiste. ¿Por qué? Porque si todas las vesículas hijas salen y se siembran hacia el peritoneo, el paciente va a venir en unos meses con otros quistes hidatídicos con siembra peritoneal. Extirpar los componentes del parásito, la cutícula y la germinativa, y tratar la reacción adventicial de la cavidad quística. Alternativas de tratamiento. Actualmente lo que más se realiza es la periquistectomía hepática. Quiere decir que la parte libre del quiste se reseca y la parte que queda hacia el parénquima se trata de hacer hemostasia. Entonces se hace una periquistectomía parcial. En centros de alto volumen de cirugía hepatobiliar, actualmente están realizando resecciones hepáticas sin tocar el quiste. Tratando de, por ejemplo, en este caso se realiza hepatectomía derecha. Entonces, lo más común es en un hospital general es hacer una periquistectomía parcial de la zona libre del quiste. Sin embargo, si estamos en un centro de alto volumen de cirugía hepática, una hepatectomía derecha sin tocar el quiste va a disminuir la posibilidad de complicaciones. Entonces, también se pueden hacer segmentectomías, resecciones hepáticas, segmentectomías, lobectomías. En la antigüedad, en el libro está descrito que se hacían marsupializaciones. La cavidad quística quedaba abocada hacia la pared abdominal y se colocaba un dren. Eso actualmente ya no se realiza. Las resecciones pueden ser abiertas, convencionales o también pueden ser laparoscópicas. Una cirugía abierta, en una coloración, hay primero las vesículas hijas que están en el interior del quiste. Hay una coloración amarillenta, típico de compromiso de la vía biliar. Para el tratamiento, en la periquistectomía parcial, hay que proteger toda la cavidad abdominal con campos embebidos con un sol hipertónico. Hay que punzar el quiste, primero llenar con cloruro hipertónico y luego aspirar, tratando de no contaminar la cavidad abdominal. Hay que resecar la adventicia. En algunos casos pueden haber coloraciones amarillentas que nos hablan de un compromiso de pequeños conductillos biliares. En ese caso hay que cerrarlos, hay que poner puntos hemostáticos en esos conductos biliares. Dejar un drenaje tubular en la cavidad. Y si el paciente tiene un franco compromiso de la vía biliar, estamos viendo que hay gran cantidad de bilis en el interior del quiste, es adecuado drenar la vía biliar. ¿Y cómo se drena la vía biliar? Así como una exploración de la vía biliar, hacer una coledocotomía, una exploración de la vía biliar, porque probablemente encontremos vesículas hijas en el interior del colédoco, y colocar un dren de Kerr. Esto va a disminuir la presión de la bilis en el interior del árbol biliar y lleva a disminuir la potencialidad de fístula biliar del lecho quístico. Bien, vamos a ver ahora los abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos se definen como una acumulación de secreción purulenta en el interior del hígado. De acuerdo a su causa, pueden ser de dos tipos, piógenos, polimicrobianos, por bacterias, o amebiano, cuando la causa es una ameba, la entomoeba histolítica. Es más frecuente el absceso piógeno. En el absceso amebiano hay el antecedente previo a la formación de este absceso de manifestaciones extraintestinales. Puede haber diarrea previo a la presentación del absceso. Se presenta más en zonas tropicales de áreas endémicas y la relación es más frecuente en el varón que la mujer en la relación de 10 a 1. La edad de presentación, alrededor de 18 hasta los 50 años. Generalmente son personas que, ya sea por turismo o por trabajo, tienen que emigrar hacia zonas endémicas de entomoeba histolítica y estos van a presentar este absceso amebiano. La principal localización de toda la patología infecciosa, vimos, era el óvulo hepático derecho. Es una enfermedad de países pobres, déficit de condiciones sanitarias, cuando hay el antecedente de viaje a áreas endémicas. Incluso se habla de que el antecedente puede estar presente hasta 12 años posteriores al viaje en relación a hacinamiento como factor de riesgo y también de homosexualidad. En cuanto a la patogénesis, es la ingesta de alimentos contaminados con quistes maduros de entomoeba histolítica. Ingresan por la vía oral, pasan al tubo digestivo, el estómago, el duodeno y a nivel del ilion distal, bajo la forma de trofosoíto, la entomoeba histolítica pasa a la circulación enterohepática. A través de la sangre, el trofosoíto llega al hígado y en el hígado, más que la presencia misma del parásito, la colección abcedada se debe a la destrucción del huésped, la necrodestrucción celular del huésped, producto de la reacción del organismo hacia el parásito. Las vías de transmisión son la fecal oral y la anal oral. La destrucción, la zona abcedada, se debe a que los linfocitos van a destruir, van a tratar de destruir a la meba y van a generar una cavidad que finalmente se va a abcedar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una destrucción, producto de la respuesta inmune del huésped hacia la entomoeba histolítica. Entonces, en la histología vamos a encontrar en esta zona de destrucción debido a la respuesta celular del huésped, hay hepatocitos muertos junto con restos celulares, hay tejido conectivo también devitalizado, la presencia de los trofosoítos en el interior junto con células inflamatorias y todo ello nos va a dar una coloración marrón, material espeso, inodoro y le llaman de coloración como de pasta de anchoas. Hay dos formas de presentación. Hay una forma aguda, cuya sintomatología se presenta desde un tiempo de enfermedad de menos de 10 días y hay una forma crónica que se presenta desde los 14 días o hasta los 6 meses. En un tercio de los pacientes va a estar presente el antecedente de diarrea previo a la formación del absceso de una mediasis intestinal. La clínica va a ser dolor abdominal, fiebre como todo absceso, malestar general, astenia y escalofríos. También va a haber baja ponderal, anorexia por la formación del absceso, quien va a seguir un curso subagudo o un curso indolente. Lo vamos a encontrar a la radiografía, sirve la radiografía, puede haber por irritación, derrame pleural. Va a haber hepatomegalia, producto del proceso inflamatorio a nivel del hígado y si se encuentra cercano a una vía biliar y comprime la vía biliar, esto va a haber además asociado a icterice. En el laboratorio se encuentra en el biograma leucocitosis moderada, 15.000, hay anemia microcítica hipocrómica, por compromiso de la vía biliar las fosfatases alcalinas la aumentan, igual como la bilirrubina, por destrucción celular, el hepatocito va a aumentar las transaminazas y está asociado también por destrucción, por sucio inflamatorio a nivel del hígado a hipoalbuminemia. Se van a detectar anticuerpos entre el séptimo y el décimo día en el 90% de casos y los métodos que se pueden utilizar para el diagnóstico de absceso mediano es la hemaglutinación indirecta, el ELISA, la inmunoelectroforesis y la inmunodifusión. La inmunodifusión y la inmunoelectroforesis va a dar positivo hasta el año posterior a la formación del absceso, mientras que la ELISA y la hemaglutinación indirecta va a salir positivo hasta 5 o 6 años posteriores al evento. Entonces, cuando en un paciente se tiene el antecedente epidemiológico de venir de zona tropical o zona endémica de amebiasis de un país en vías de desarrollo asociado a pobreza y hay factor epidemiológico de hacinamiento o de homosexualidad, a ese paciente le pedimos un laboratorio, vamos a encontrar el perfil hepático que puede estar colestásico, incluso el perfil hepatocelular también alterado, las transaminazas van a estar elevadas. En el hemograma va a haber leucocitosis y una imagen heterogénea en la ecografía nos lleva a pensar que este puede ser un absceso a mediano. Se piden las pruebas inmunológicas que ya hemos visto y esta nos puede confirmar que sea un absceso a mediano. Si se confirma, o sea, tenemos el hemograma, el perfil hepático, las imágenes que pueden ser una ecografía o una tomografía, las pruebas inmunológicas positivas, entonces es un absceso a mediano, esto se trata con antibiótico metronidazol biolar. Si es negativo, entonces lo más probable es que sea un absceso a biógeno, entonces hay que pedir un cultivo de líquido y dar tratamiento en relación a los gérmenes que se encuentren. En las imágenes que se piden, la radiografía de tórax para ver la elevación de la hemidiafragma o si que tiene asociado derrame pleural, la ecografía abdominal sirve para el diagnóstico de una colección heterogénea en el hígado y la tomografía para localizar mucho mejor esta colección. En algunos casos, el diagnóstico dudoso, además podemos pedir una gammagrafía. A la gammagrafía, el absceso amebiano se observa como un nódulo hepático frío, diferente del absceso piógeno que me va a dar un nódulo hepático hipercaptador o caliente. Entonces, en la radiografía de tórax voy a tener una elevación de la hemidiafragma derecho, presencia de atelectasias basales y derrame pleural derecho por irritación. La ecografía, una alta sensibilidad, va a detectar colecciones mayores de centímetro y medio, ubica el tamaño y el número de absceso, sirve para el diagnóstico. Y vemos a la imagen ecográfica, lesiones generalmente son únicas de forma ovalada, redondeada, de borde bien definido, una lesión hipoecogénica que está normalmente cercana a la superficie del parénquimo, diferente de lo que se observa en un absceso piógeno, que este es hipoecogénica e hiperecogénica. La línea de división no es un borde bien definido, es un borde no bien definido, heterogéneo, y generalmente son múltiples, puede ser único, pero generalmente son múltiples. En la tomografía, igual, sensible hasta lesiones menores de centímetro y medio para hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones. A la gammagrafía, el absceso amebiano me va a captar como un nódulo hepático hipocaptador o nódulo frío, mientras que el absceso piógeno es un nódulo hipercaptador o nódulo caliente. Dentro de las complicaciones es que el absceso amebiano se sobreinfecta, entonces empezó como amebiano y posteriormente se sobreinfectó y ahora también es amebiano más piógeno. o que se rompa si es periférico que se rompa hacia la cavidad peritoneal y todos los trofosoítos difundan hacia la cavidad peritoneal. Que haya una amebiasis asociada pleuropulmonar que se rompa hacia el diafragma y haga amebiasis pleuropulmonar asociado a pericarditis y taponamiento cardíaco o que se rompa hacia otros órganos como puede ser del estómago la vesícula biliar o incluso el duodeno o que haya diseminación hemática de los trofosoítos. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial del amebiano primero con el piógeno segundo con el absceso posquirúrgico el absceso subfrénico o una vesícula infectada un piocolesisto un quiste hidatídico garbi 4 un quiste infectado o un tumor hepático abcedado el absceso de inicio un tratamiento médico ya vimos con metronidazol pero si no mejora el tratamiento médico con metronidazol se indica tratamiento de drenaje como un absceso de drenaje primera indicación percutánea si no mejora el drenaje percutáneo drenaje quirúrgico va a haber respuesta adecuada en 85% de los casos solo con tratamiento médico a base de metronidazol la indicación es 7 a 10 días de tratamiento con metronidazol 750 miligramos día oral tres veces al día o 500 miligramos endovenoso cuatro veces al día además del tratamiento del absceso amebiano como hemos visto un tercio de pacientes tiene asociado enfermedad de amebiasis intestinal o extraintestinal también hay que dar un tratamiento contra las amebas que se encuentren fuera del hígado y esto es el tratamiento contra la recaída entonces tratamiento contra la recaída hay que dar teclosan furuato de diloxanida yodoquinol o paramomicina que se debe dar asociado entonces el tratamiento del absceso amebiano es médico a base de metronidazol por 7 a 10 días y asociar tratamiento contra la infección luminal que puede hacerse con teclosan yodoquinol furuato de diloxanida paramomicina o emetina cuando falla el tratamiento médico estamos 3 a 5 días de tratamiento y el paciente persiste con fiebre persiste con malestar general con la sintomatología entonces se indica el tratamiento percutáneo sobre todo cuando tienen un tamaño mayor de 5 centímetros que son riesgos de ruptura del acceso hacia la cavidad peritoneal o cuando está muy cercano hacia el hemidiafragma derecho cuando tiene menos de 2 centímetros y medio de distancia del hemidiafragma este se puede romper hacia el diafragma y del diafragma pasar a la cavidad pleural y hacer una contaminación a nivel de la pleura o cuando se localiza en el óvulo izquierdo estos generalmente van a ser maltratados por tratamiento médico dijimos los accesos amebianos son más frecuentes en el óvulo hepático derecho pero hay características que me dicen mal pronóstico para el tratamiento médico y estas son que se localice en el óvulo izquierdo es raro pero cuando se localice en el óvulo izquierdo generalmente no va a llegar bien el antibiótico y entonces estos se prefieren hacer drenaje percutáneo o que sea cercano al hemidiafragma derecho o que sea periférico y que esté eminente la ruptura en ese caso hacer tratamiento percutáneo o si no cuando hay no hay un acceso percutáneo porque hay una intestinal cercana o porque prácticamente se puede romper fácilmente es muy periférico entonces se indica tratamiento de drenaje quirúrgico ahí está el tratamiento de la recaída con sus dosis tratamiento para prevenir la recaída del acceso a mediano la imagen de la macroscopía la la colección y el daño que hacen al parénchima hepático se debe a la destrucción de la respuesta celular del huésped hacia el trofosoito imagen a la tomografía hay que hacer una punción para el diagnóstico cuando hay falla el tratamiento persiste la fiebre persiste el malestar general persiste el dolor es de gran tamaño más de 5 centímetros del lado izquierdo o cercano al diafragma hacemos una punción para confirmar el diagnóstico y pedimos un gram un cultivo y un examen directo para ver la presencia de los trofosoitos hay que hacer una aspiración en el percutáneo o si no un tratamiento quirúrgico cuando no hay un acceso para poder drenarlo de manera percutáneo o cuando son muy grandes el pronóstico generalmente va a un pronóstico favorable el pronóstico es bueno incluso de la resolución de las imágenes a 6 meses un tercio resuelve la imagen o sea ya no se puede ver la imagen del absceso en 3 meses 60% a los 12 meses en una resolución gradual o un 6% demoran un poco más hasta los 19 meses la mortalidad es bastante baja en este absceso a mediano está bien establecido su tratamiento el absceso fue un factor de mal pronóstico para el absceso mediano que tenga un volumen mayor de medio litro normalmente son únicos pero cuando son múltiples es raro pero si son múltiples es también mal pronóstico que tenga un derrame pleural derecho o elevación de la hemidiafragma o que dice que hay una inminente ruptura hacia la hemidiafragma hacia la pleura derecha que el paciente presente encefalopatía que se asocia a hiperbilirubinemia hipoalbuminemia o que haya anemia o que sea un paciente inmunocomprometido por diabetes estos son factores en general de mal pronóstico del absceso hay que prevenirlos tratando de hacer unas medidas de sanidad ambiental adecuadas y modificación de las prácticas sexuales donde son pacientes que son homosexuales porque esto llega a mayor riesgo de abscesos a medianos bien y el primer diagnóstico diferencial que les había dicho del absceso a mediano era con el absceso piógeno este es relativamente absceso apático más frecuente la incidencia varía de acuerdo a la literatura en 0.29 a 1.5% la edad de presentación a mayor edad habíamos dicho que el a mediano entre los 18 y 50 años el piógeno es mayor de 50 años en relación al sexo se presenta en ambos sexos por igual toda enfermedad infecciosa mayor compromiso del lóbulo hepático derecho mayoría de ellos son múltiples y dependiendo de la gravedad y la extensión la mortalidad es más elevada a diferencia de los amebianos que generalmente son únicos los piógenos generalmente son múltiples ¿y por qué? porque habíamos visto que la principal causa de la formación del acceso piógeno era de manera ascendente por los conductos biliares una colangitis ascendente infecta la bilis y la bilis sube por todo el árbol biliar y a través de varios conductillos biliares periféricos van a formarse los abscesos hepáticos piógenos que es la primera causa de la formación del absceso hepático piógeno y como hay varios conductillos biliares por donde pasa la bilis infectada es que son múltiples los abscesos piógenos entonces dentro de la patogenia la primera causa por los conductos biliares en segundo lugar está el tipo de la bacteriemia a través de la arteria hepática en tercer lugar a través de la infección de la vena porta otros puede ser por los traumas trauma hepático hay de origen quiptogénica o iatrogénica también la etiología hay polimicrobiana van a estar presentes cocos gran positivos como los estafilococos estreptococos está en relación al tipo de mecanismo por el que se produjo el absceso las enterobacterias como la ecoli la clercie la interbacteria y troteo sobre todo cuando el origen es biliar los anerobios bacteroides frágiles clostridium sobre todo cuando el origen es la piliflevitis son en general polimicrobianos el germen más frecuente es la ecoli la clercie la neumonia y el enterococo ¿por qué? porque es el germen más frecuente dentro de la vía biliar y como la principal causa de formación del absceso es la colangitis ascendente y el principal germen dentro de la vía biliar es el ecoli entonces el principal germen dentro del absceso es también el ecoli en diabéticos en pacientes con sida o en pacientes posquirúrgicos pueden haber hongos en pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos odontológicos pueden estar asociados a endocarditis y en estos casos vamos a tener cocos gran positivos como estafilococos y streptococos la presentación es un tiempo de enfermedad promedio de dos semanas hay dolor en el hipocondrio derecho fiebre como todo absceso sudoración nocturna hay vómitos hay anorexia hay baja ponderal puede haber hepatomegalia por crecimiento por proceso inflamatorio y puede haber también ictericia en el laboratorio va a haber leucocitosis de moderada severa asociado a neutrofilia y desviación izquierda la anemia como el curso de presentación es en dos semanas una anemia normocítica normocrómica los reactantes de fase aguda como son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva van a estar elevadas cuando hay ictericia asociada la fosfatasa alcalina va a estar elevada va a haber prolongación del tiempo de protrombina asociado a hiperviriruminemia las transaminadas pueden estar elevadas y obviamente el contenido de líquido en el interior del absceso va a ser positivo hay que tomar una radiografía de abdomen simple para ver que no hayan niveles hidroaéreos en el interior del absceso puede haber elevación del hemidiafragma derecho a la radiografía de tórax posterior o anterior incluso derrame pleural por irritación a la ecografía abdominal que es el método de elección para diagnóstico de los abscesos en general este va encontrar colecciones mayores de 2 centímetros hay una lesión hipoecogénica con bordes irregulares y también es por partes hipoecogénica y por otras partes hiperecogénicas es heterogénea van a haber microburbujas puntos hiperecogénicos dentro de la cavidad y la ecografía además sirve como diagnóstico y también para permitir aspirar el absceso y toma de muestras imágenes hipoecogénicas e hiperecogénicas de bordes mal definidos es típico de un absceso piógeno también a la tomografía se puede caracterizar se prefiere sobre todo si es preferido en el posoperatorio hay que determinar otras patologías intraabdominales o también permite para hacer una punción guiada el tratamiento hay que ver el tipo de paciente es un paciente que ha estado cursando con colangitis a repetición entonces ese es debido a los conductos biliares infección por los conductos biliares entonces probablemente hay más enterobacterias y el tratamiento está más contra las enterobacterias pero si es un paciente que ha tenido endocarditis por cualquiera de las causas probablemente el origen de la infección sea a través de la arteria hepática y aquí hay que cubrir contra gran positivos estafilococos estretococos si la infección presumimos que debe tratarse por un origen de piliflevitis como son el caso de diverticulitis complicada unas apendicitis también puede dar piliflevitis en ese caso más hacia los anaerobios entonces el tratamiento hay que tratar en la medida de lo posible de individualizar el tratamiento antibiótico claro que lo mejor para inicio de inicio es empírico el tratamiento antibiótico posteriormente se va a mejorar el tratamiento con los resultados que obtengamos del cultivo y el antibiograma del líquido obtenido del acceso entonces los antibióticos más el drenaje percutáneo guiado por ecotomografía en el 90% de casos van a resolver el acceso piógeno dar tratamiento antibiótico se puede dar ampicilina sulbactam o ciprofloxacina más metronidazol o aminoglucosido la duración depende del estado clínico del paciente en los casos que son abscesos múltiples el tratamiento debe durar de 4 a 6 semanas pero si son únicos puede durar 14 días el drenaje percutáneo va a ser exitoso en 90% de los casos pueden haber complicaciones que se obstruya el drenaje o puede sangrar por el drenaje o puede generar un cuadro de séptico o es una ubicación inadecuada sobre todo es difícil drenar los que se encuentran en el lóbulo hepático izquierdo cuando hay falla del tratamiento antibiótico más el drenaje percutáneo del absceso o se complica con una peritonitis porque el absceso se abrió hacia la cavidad peritoneal o que tiene una patología quirúrgica asociada ¿qué quiere decir? dijimos que la principal causa del absceso piógeno era una colangitis supurativa ascendente esta colangitis lo más probable por frecuencia se debe a coledocolitiasis entonces si el paciente tiene un absceso hepático asociado a una coledocolitiasis que produjo una colangitis y finalmente terminó en absceso se indica mejor un tratamiento quirúrgico el drenaje quirúrgico del absceso más es el tratamiento de la coledocolitiasis que puede ser si hay un proceso agudo si hay absceso asociado coledocotomía extracción del cálculo y colocación de un drenaje que es de un tubo en T si hay absceso tabicado esto no se puede drenar por vía percutánea si el líquido del absceso es muy viscoso muy espeso no puede salir a través del catéter pig-tail si son múltiples o si son grandes o también mal pronóstico si están en el lóbulo hepático izquierdo que es de difícil localización para drenaje percutáneo entonces en ese caso drenaje quirúrgico factores mal pronóstico edad mayor de 60 años que tenga asociado uria y cretinides elevadas que la bilirrubina total esté por encima de 2 miligramos por decilitro que haya hipoalbuminemia o que sea un paciente que tenga comorbilidad como son los diabéticos pacientes oncológicos pacientes con corticoterapia o pacientes con enfermedades crónicas degenerativas entonces podemos hacer un cuadrito de diferenciación entre el absceso hepático piógeno y el absceso hepático amebiano en el amebiano vamos a tener como antecedente la historia del viaje reciente o que haya un viaje a una zona tropical o endémica o que haya el antecedente de diarrea por amebiasis en el piógeno puede haber el antecedente de un trauma reciente o posquirúrgico en el amebiano normalmente la leucocitosis es moderada en el piógeno es severa grave en el amebiano el hemocultivo va a ser negativo mientras que el hemocultivo en el piógeno es positivo la serología la inmunología en el amebiano es positiva en el piógeno la inmunología es negativa en el amebiano el aspirado que se obtiene del absceso amebiano es coloración marrón oscura similar a pasa de anchoas inoloro mientras que en el piógeno es espeso purulento amarillo verdoso con mal olor en el amebiano el organismo causal la entomoeba histolítica en el piógeno polimicrobiano en el amebiano el cultivo del líquido del absceso va a ser negativo porque no van a crecer los trofosoitos en el cultivo mientras que en el piógeno el cultivo del líquido del absceso va a ser positivo y el tratamiento una vez más es tratamiento individualizado en relación a los antecedentes y la causa se hace una punción cultivo y antibiograma de líquido para mejorar la terapia de antibióticos más drenaje con guía esto se va a resolver en 90% de casos los antibióticos pueden utilizarse los que ya referimos y dependiendo de la gravedad del paciente si es único o si es múltiple se da el tratamiento por dos semanas o hasta seis semanas la mayoría va a mejorar solo con el tratamiento antibiótico y con el tratamiento de drenaje percutáneo un grupo de pacientes de mal factor pronóstico para el tratamiento van a requerir drenaje quirúrgico estos son la minoría de pacientes esto es cuando falla el tratamiento antibiótico y el drenaje percutáneo y puede fallar porque está tabicado el absceso o porque tiene una gran viscosidad es muy espeso y no sale a través del drempistate o es muy grande y no termina de salir el contenido abscedado o se ha complicado con una peritonitis porque se abrió a la cavidad peritoneal o que está ubicado en el lóbulo hepático izquierdo que es de difícil drenaje entonces alguien dice ¿por qué? si es que está adelante nomás en el epigastrio sí pero está detrás de las costillas es difícil poder llegar a drenar adecuadamente los abscesos hepáticos en general del lóbulo hepático izquierdo entonces vemos la tomografía una imagen esta sedada esto se drena muy bien por vía percutánea un absceso a mediano bien delimitado hipoecogénico a la ecografía y una imagen bien delimitada a la tomografía mientras que el piógeno es de características irregulares hipoecogénica e hiperecogénica los bordes son irregulares mal definidos y se ve observa lo mismo a la tomografía en este caso podemos ver que hay ciertos tabiques es decir que hay o o o o o